muy buenas noches amigos de youtube amigos de apple phone lo que es también amigos de ios texte el día de hoy les traigo un tweak con el cual nos va a permitir descargar así como lo escuchan descargar de youtube música pero convertida en mp3 lo primero que tenemos que hacer es ir a siria una vez que vayamos así vamos a esperar que termine de cargar y después vamos a ir a lo que es shows o si no buscar y vamos a escribir tal y como va a aparecer en la pantalla youtube con mp3 si totalmente gratis esa es la versión 7.1 perdón 7.6.2 así que como lo van como lo ven simplemente lo instalan a mí me sale modificar en la parte superior derecha usted le va a salir instalar lo instalan y simplemente eso sería todo se nos va a crear una una nueva aplicación si como ven acá entramos y al momento de entrar vamos a escribir en la parte superior en la barra donde está el signo de la lupa o buscar vamos a escribir la canción que nosotros vamos a querer descargar por ejemplo vamos a poner vamos a poner este sin ti una canción nos vamos vamos a lo que es buscar o bueno ya está ahora lo que vamos a hacer es buscar la canción si imaginemos está y como ven nos va a salir esta opción no convertir como ven en m3 le damos y automáticamente se nos va a ir descargando tal y como lo ven en pantalla vamos a esperar que termine de cargar y también nos da la opción para de una vez poder guardarlo dentro de lo que es nuestro dispositivo vamos a esperar que termine de bajar mientras trabajando y se voy mostrando una que ya he bajado está acá por ejemplo de río roma tan solo un minuto le damos ahí y como ven nos dan estos dos estas opciones no de darle play para escuchar o simplemente guardar en el ipad acá podemos escribir no el álbum el artista el género y el título de la canción vamos a cancelar y como ven ya se nos descargó la canción como la que hemos ahorita puesto música esta es le damos play para escucharla si quieren como ven funciona bien regresamos le damos de nuevo guardar en ipod el nombre no a los que ustedes quieran y le dan importar un tuit muy sencillo muy fácil de usar yo sé que muchas personas le les gusta tener bastante música en su dispositivo y que más esta opción para poder bajar la música que nosotros queramos bueno amigos eso sería todo si les gustó el vídeo claro no se olviden darle la y por favor en la manita hacia arriba cualquier consulta cualquier comentario puede dejar abajo valga la redundancia su comentario y eso sería todo así que muchas gracias y hasta luego y chau